... Explícanos un poco, es el director de este primer campus que se organiza en Corralejo con la presencia del máximo responsable de la Asociación de Baloncesto del Real Madrid, como es Pablo Lasso. Bueno, explícanos un poco en qué consiste y cómo estás llevando a cabo, cómo se lleva a cabo esta primera experiencia. Bueno, buenas tardes primeros a todos. Pues bueno, la idea surgió un poco también porque Juan Guerra, como máximo dirigente del club Los Toscones, el club de aquí de Corralejo, pues siempre había tenido la ilusión y las ganas de hacer un campus de baloncesto. En años anteriores, los entrenadores del Real Madrid, Pablo Lasso, Hugo López y Alberto Angulo, pues habían venido a hacer un clinic para entrenadores, para formar entrenadores e intentar que el baloncesto en la isla de Fuerteventura, pues despegara un poco más. Sin embargo, como iniciativa de Pablo Lasso, Hugo y Alberto, los entrenadores del Madrid, pues le comentaron a Juan de por qué no hacer un campus de baloncesto para niños. Y pues Juan, a mí como persona de confianza y íntimo amigo del que soy, pues me llamó y yo le dije que sí, encantado, que yo lo dirigía, que no había ningún problema. ¿Y cómo se está desarrollando el campus? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que estás haciendo día a día? Bueno, el campus dura seis días, del 21 al 26 de julio, y tenemos una programación semanal consistente en dos bloques técnicos, donde trabajamos fundamentos de técnica individual, adaptados al nivel de cada grupo, porque hay niños que llevan muy poquito tiempo jugando baloncesto, otros que llevan mucho más tiempo. Tenemos niños que están en selecciones autonómicas, que han ido a campeonatos de España, pues para ese tipo de grupos tenemos unos entrenamientos más avanzados. Las dos primeras partes, como habíamos dicho, es un bloque técnico, y la segunda es un bloque táctico, donde trabajamos diferentes conceptos, tanto ofensivos como defensivos. ¿Seis días de campus, mañana y tarde, o solamente por la mañana? Solo por la mañana. Más bien es una tecnificación, o sea, no es un campus al uso, donde pues haya actividades lúdicas, como ir a la playa, ir a la piscina. No es un campus puro baloncesto, solo baloncesto. ¿Ha levantado, digamos, expectación, o si cabe, bueno, pues, arrastrar un poquito la afición de estos muchachos, la presencia de Pablo Lazo? Sí, sí, la verdad que tuvo una acogida increíble. Habíamos ofertado 50 plazas por ser solo el primer año, y al final tuvimos que meter alguna persona más. Y claro, siempre que vengan Pablo Lazo, Hugo López y Alberto Angulo, gente del Real Madrid, siempre levanta mucha expectativa, llama mucho la atención. ¿Ya hubo algún contacto directo por parte de los técnicos del Real Madrid con los muchachos, o todavía no? Sí, ellos llegaron ayer, y la verdad que encantadísimos con ellos, porque llegaron, nada más llegar, estuvo cada uno en un sitio sentado, los niños se les iban acercando, los niños pequeños, y ellos la verdad que de forma muy cordial los atendieron y los trataron, y muy bien, muy contentos, y los niños también contentísimos con ellos, y esperamos repetir y que vuelvan. Pues esperemos que el campus sea un éxito, y vamos a ver si esta es la primera piedra, y el próximo año podemos hablar ya de ese segundo campus aquí en Correjo de Baloncesto. Espero que sí, y bueno, dar las gracias a las instituciones, a las empresas privadas, al ayuntamiento, Cabildo, porque la verdad que sin ellos y sin las empresas que han colaborado, pues no sería posible realizar este tipo de eventos, y esperamos contar con ellos en futuras ediciones.